Música Otra vez la volatilidad en el entorno financiero mundial pues le pega al mercado de divisas y desde luego pues se lleva entre las patas al peso mexicano que es la moneda más afectada de todas las que hay en el mercado financiero ayer nuestro peso cerró en su nivel más débil de los últimos cuatro meses la divisa norteamericana en ventanillas bancarias cerró en un promedio de 19 pesos con 25 centavos tras estar a lo largo del día por arriba de los 19 con 30 la verdad pues fue ayer lo que nos estuvo manteniendo la atención cerró ayer finalmente en 1925 15 centavos por arriba de lo que fue el cierre previo factores como pues la eventual salida de Gran Bretaña de la Unión Europea lo que es llamado el Brexit, o sea el Britain Exit la salida de Gran Bretaña de la UE, eventual salida que se va a definir en un referéndum que se va a realizar el próximo 23 de junio así como pues la continuada de inestabilidad del petróleo la posibilidad del incremento de las tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal más adelante tendremos por ahí del mediodía este anuncio de la FED sobre si incrementa o deja iguales sus tasas de interés pues todo esto además de las cuestiones locales incluso el efecto Trump, se habla del efecto Trump directamente hacia nosotros porque en caso de que Trump llegara a ganar la presidencia de los Estados Unidos pues tendría obviamente un efecto previsiblemente negativo para México con esto de que quiere levantar un muro a lo mejor incluso ha hablado contra el TLC imagínense echar para atrás el TLC que no depende de él, depende del Congreso pero todas estas bravatas incrementan ya la sensibilidad que hay en el mercado financiero internacional y pues todo esto ha generalizado, incrementado el nerviosismo en los mercados y pues nos preguntamos en qué afecta por ejemplo que los británicos eventualmente abandonen a la Unión Europea si ni siquiera su moneda es el euro usted sabe que ellos están en la Unión Europea han estado en la Unión Europea pero no adoptaron el euro como moneda ellos siguen usando su propia libra bueno pues esto podría, dicen los expertos la eventual salida de Gran Bretaña o abandono de Gran Bretaña de la Unión Europea podría generar un efecto en cascada en otros países, en otras economías fuertes de la UE como Alemania, como España otras que podrían alentar a que también eventualmente fueran a abandonar lo que es la Comunidad Europea y pues esto debilitaría al euro la moneda que pues es el contrapeso usted lo sabe del dólar y entonces se fortalecería aún más a la divisa estadounidense como pues prácticamente la moneda prevaleciente en el mercado internacional en el comercio, en las finanzas etcétera esto pues como le digo lo comentan los analistas el Brexit o Britain Exit la salida de Gran Bretaña de la UE pues está tensionando al mercado que ya cualquier cosa cualquier cosa en este mundo globalizado pues afecta y nos pega de rebote y de lleno aquí en el peso con las consecuencias negativas que esto implica para pues la importación y la exportación de muchos productos sobre todo los productos importados pues que se nos suben de precio las refacciones para el sector productivo muchos de los insumos que se utilizan aquí en la industria pues provienen del exterior y obviamente pues se pagan en dólares aunque se dice que pues beneficia a nuestras exportaciones porque pues al ser más barato el peso se vuelven más atractivas nuestras exportaciones pero ahí pues las balanzas comerciales siempre nos resultan en contra y no es la excepción ante cualquier devaluación de la moneda y hablando de esto la devaluación del peso precisamente tan solo en lo que va del año pues ya acumula un 10% fíjese súmelelo lo del año anterior esto pues en lo que va tan solo de este año que más o menos había iniciado tranquilo tuvo sus altibajos pero pues ya acumula un deslizamiento importante nuestra moneda sabemos que esta devaluación del peso pues es culpa principalmente del complicado ambiente internacional pero en México los políticos están entrampados y están concentrados en otros temas que si bien pues no son menores deberían ellos deberían de voltear a ver esto y concentrarse en fortalecer nuestro mercado interno nuestra producción el consumo los salarios precisamente ante este complicado ambiente internacional pero pues le digo los políticos están concentrados en otras cosas y además pues aferrados a la afirmación de nuestras ínclitas autoridades financieras de que el país está fuerte de que el país está sano de que estamos blindados cuántas veces escuchamos eso que la economía tiene buena salud para enfrentar estos vaivenes internacionales claro le echan la culpa al ámbito internacional y no a la conducción financiera sí es cierto es cierto todo lo que ha ocurrido la volatilidad es global pero lo que nosotros queremos es ver qué hacen qué hacen aquí nuestras autoridades porque por cuánto tiempo nos va a durar esta fortaleza que tanto presumen por cuánto tiempo si el panorama internacional y la volatilidad no es un asunto que digan tres meses ya se arregló la cosa no esto es de esto es de largo aliento no se sabe los expertos no saben cuándo podría llegar una estabilidad y otros factores la economía está débil incluso la más fuerte que es la de los Estados Unidos no ha crecido como se había previsto entonces por cuánto tiempo señores de Hacienda y del Banco de México creen ustedes que vamos a aguantar dicen no ya tenemos el crédito emergente del Fondo Monetario Internacional para cualquier cosa que nos costó 200 millones de dólares de comisión pero bueno todo ese dinero que se han gastado las autoridades financieras junto con la comisión de cambios que se gastó más de 20 mil millones de dólares de las reservas estratégicas con esas medidas de las subastas diarias de dólares que solo favorecieron a los especuladores porque los grandes grupos financieros eran los que compraban esos dólares baratos al Banco de México y los vendían obviamente mucho más caros ellos fueron los beneficiarios los especuladores los analistas se lo decían al Banco de México y el Banco de México seguía subastando dólares a razón de 400 millones de dólares diarios diarios durante el año pasado se les decía ya párenle con las subastas eso le dio un bajón a nuestras reservas estratégicas que son realmente la caja grande es la caja fuerte donde nos puede se puede echar mano en realmente una situación aún mucho más complicada que llegara a darse el propio gobernador del Banco de México ha dicho en el pasado que si Estados Unidos le da catarro a nosotros nos da pulmonía y aún así siguieron con esas estrategias de decir quieren arreglar todo con declaraciones en este país dice el Banco de México no, todo está muy bien los fundamentales de la economía están a todo dar estamos blindados tenemos fortaleza ante el entorno internacional pero que se está haciendo aquí señores si sabemos que a lo mejor la culpa no es en gran parte de ustedes de lo que ocurre en el entorno internacional pero que estamos haciendo aquí en México que estamos haciendo para elevar la producción que estamos haciendo para elevar realmente el empleo el empleo de calidad no es empleo que presumen que se incrementa cada día y que es de un salario mínimo que es empleo precario salario precario que está llevando a este país realmente al despeñadero como se dice sin aludir al presente al presente porque así así es lo estamos viendo cae el consumo obviamente caen las ventas la economía se va estancando cada vez más se va ralentizando como dicen los expertos y con este deslizamiento del peso que nos pega en la inflación en la inflación real no en la inflación del INEGI que maneja hay una canastita básica que yo creo que esa no la han de comprar ni siquiera los sirvientes de los altos funcionarios del INEGI ni siquiera esa inflación corresponde a su personal doméstico la inflación real que nos está pegando ya dice no es que no ha pegado el deslizamiento del dólar no ha pegado a la inflación no como no vayan a darse una vuelta al super y todos los productos que hay incluso pasta de dientes todo eso viene muchas veces del exterior productos de tocador que se utilizan a que vamos a llegar a tener productos y no poderlos comprar al contrario de lo que ocurre en Venezuela en Venezuela tienen dinero o bueno los que tienen y no pueden comprar productos porque no hay nada aquí hay productos pero están cada vez más lejanos del alcance de los bolsillos ¿qué se está haciendo aquí señores autoridades financieras de nuestro país para prepararnos realmente ante este entorno financiero adverso? ¿qué se está haciendo? porque de declaraciones no comemos todos los días nos dicen ya vamos a intervenir si se intervendrá en caso de una emergencia pues pues a qué horas ¿no? o sea estamos esperando la situación cada día se complica más y tanto el gobernador del Banco de México como el secretario de Hacienda como el subsecretario Aportela salen ahí a dar declaraciones para tranquilizar a todos está bien en su papel pero ¿qué más estamos haciendo aquí? ¿opine usted de este tema de cómo le afecta cómo le afecta el deslizamiento del dólar cómo le ha afectado en sus planes cómo está su panorama personal financiero díganos aquí para comentarlo aquí en Disyuntiva TV vamos a hacer un corte y entramos de lleno al bloque informativo en la página web y entramos de lleno a la página web en Salme